Soy Raúl Torán, presidente de la Asociación Catalana de Comunicación Científica y esto es un live, un directo de CosmoCaixa, una iniciativa que se llama Una Ventana a la Ciencia para acercar temas científicos de divulgación científica que se tratan en CosmoCaixa, pero como sabéis que estamos todos confinados y el museo está cerrado, acercamos la ciencia a la población a través de estos directos. Bueno, doctor Bartrés, yo le quería preguntar sobre el proyecto Barcelona Brain Health Initiative, que hemos comentado, que se coordina desde el Instituto Guttmann y se cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa y mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero tiene más de 4.000 voluntarios y voluntarias, no solo de Cataluña, sino de España, etc. Y bueno, explícanos cuál es el objetivo. Bueno, y estos voluntarios tienen entre 40 y 65 años, al menos, entre 40 y 65 años cuando se apuntaron. ¿Qué quiere estudiar este proyecto? ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Pues sí, el Barcelona Brain Health Initiative, que está coordinado desde el Instituto Guttmann, también con colaboración de la Universidad de Barcelona, yo soy profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Harvard, Álvaro Pascual León es el director y es de esa universidad, y con financiamiento principal de la Caixa, lo que hace un par de años que empezó, y lo que queremos intentar entender mejor son los determinantes desde el punto de vista de variables sociodemográficas, pero también, sobre todo, estilos de vida, que permiten a determinadas personas mantener la salud del cerebro a medida que van a envejecer. No solo vamos a intentar ver qué factores son importantes, muchos de ellos modificables, como estilos de vida, actividad física, cognitiva, sueño, etc., sino que también lo que queremos ver es los mecanismos, entender mejor son los mecanismos cerebrales a través de los cuales estos factores o estilos de vida favorables que presumiblemente van a hacer que se mantenga mejor esa salud del cerebro, entre otras cosas, entre otros aspectos de personalidad, etc., a través de qué mecanismos cerebrales actúan, si permitiendo un cerebro más resistente al paso del tiempo o permitiendo un cerebro más resiliente para reorganizarse con los cambios típicos de la edad, incluso de patología incipiente, etc. Ese sería el objetivo general del proyecto, que es un proyecto, de hecho, es una iniciativa muy ambiciosa y muy grande. Como estás comentando, tiene muchísima gente voluntaria inscrita. De hecho, son más de 5.500, 5.700, casi cerca de 6.000 personas que se registraron en el que rellenaron el primer cuestionario. Luego, evidentemente, como les pedimos mucha implicación, que nos vayan rellenando cuestionarios, dando información, pues un grupo muy grande lo sigue haciendo, otros lo hacen de vez en cuando, pero la cohorte general es realmente amplia y realmente estamos muy contentos, está avanzando muy bien. Tenemos una, para decirlo, una fase general de todo el mundo que interaccionamos a nivel de plataforma web, del sistema que tenemos montado, personalizado, donde interaccionamos con la gente, intentamos dar consejos de salud cerebral también, tiene un componente educativo. Y luego tenemos una fase, que es, llamamos fase 2, que es de evaluaciones presenciales, donde justo ahora, de hecho, la pandemia nos cortó acabar las primeras mil personas donde hemos hecho evaluaciones ya, digamos, personales, incluyendo resonancia magnética, EG, pruebas físicas, médicas, pruebas de muestras de sangre, pero, o sea, que básicamente hemos acabado esa segunda fase y ahora iremos haciendo seguimientos. Y que hemos visto, aunque no hayáis acabado esta fase, que por poco, porque nos ha pillado el coronavirus, ¿qué he podido ver en estas resonancias magnéticas, estas pruebas, estos análisis de sangre, estas pruebas que habéis hecho a los voluntarios? ¿Tenemos algunos, digamos, algunos resultados previos que se puedan comentar? Sí, si te parece, sí, sí. Si te parecen los resultados, te comento un poco también a los dos niveles, o sea, porque realmente de la cohorte más general, donde hemos ido siguiendo, de hecho, ya lo llevamos siguiendo a las personas durante dos años, pidiéndoles que nos contesten sobre salud cerebral y mental percibida, quejas, si están bien, si no están bien, qué hábitos tienen, todo este tipo de cosas. Tenemos seguimiento de dos años. Y las cosas que en ese nivel, por tanto, un gran número de personas, lo que estamos viendo es que durante el tiempo que se han implicado en el estudio, en general han mejorado, desde el punto de vista de salud mental, es decir, de bienestar psicológico y también cognitiva, tienen menos quejas al cabo de un año. Esto realmente no sabemos, no es un estudio controlado en esa fase, no sabemos si es debido a que les ayudamos, que están implicados, que han aprendido cosas del cerebro, queremos pensar que sí, pero hemos visto que han mejorado en algunos hábitos, hacen más actividad física. Lo que también hemos visto, y era esperable estadísticamente, es que hay gente que al cabo de un año y ahora dos más, han tenido un nuevo diagnóstico de alguna enfermedad neuropsiquiátrica. De hecho, como tú has comentado, el criterio de inclusión principal es personas entre 40 y 65 años sin ningún diagnóstico de su médico, neurólogo o psiquiatra, pero cuando ha pasado un tiempo hemos visto que empieza a haber incidencia de diagnósticos. El más prevalente, que hemos visto hasta ahora, también por el grupo de edad y que es, es el de depresión. Y lo que hemos visto es que hay un factor de riesgo, y ya se sabía de la literatura, que es el ser mujer, en este caso, aumenta la probabilidad de tener depresión, es algo que es realmente conocido. Pero lo que realmente es más de interés, lo que hemos visto es que el dormir bien, que es un estilo modificable, un estilo de vida, atenúa, es decir, modula la probabilidad de tener una depresión, especialmente en el caso del grupo más riesgo que son las mujeres. Es decir, es menos frecuente tener depresión en mujeres, aunque es un factor de riesgo, si se duerme bien, en cambio si se duerme mal, aumenta el riesgo. Por lo tanto, ahí es ya algunos de los primeros resultados. Y luego, aparte de esto, también hemos visto, hemos estudiado la soledad, que podemos hablar después, ahora en el contexto del coronavirus, lo estamos mirando, la relación entre soledad y tener un plan vital, luego si quieres lo comento. Pero yendo a la pregunta que tú me hacías, de la fase 2, es decir, de los que tenemos realmente resultados también de pruebas biológicas, resonancia magnética, EEG, etc., ya estamos viendo cosas. Por ejemplo, estamos viendo que el tener mejor funcionamiento físico, estar más en forma físicamente a través de una prueba de esfuerzo que hacemos, se relaciona con mejor función cognitiva y también con áreas cerebrales, digamos que mayor grosor cortical en determinadas regiones de la corteza prefrontal, que se asocian con funciones cognitivas que están beneficiadas por ese ejercicio. Esto no sabemos si refleja que estas personas, es decir, que hacer más ejercicio, estar más en forma, protege de una atrofia que vendrá después, es una asociación que ha existido desde siempre durante el desarrollo para la gente que ha hecho más ejercicio, pero la realidad es que estamos viendo esto y cuando tengamos el seguimiento veremos más. También hemos visto cosas interesantes, te comento una más, es que nos interesa eso. Estamos utilizando técnicas muy nuevas, como la estimulación cerebral no invasiva, la estimulación magnética transcranial, que es una herramienta que permite modular la excitabilidad a la corteza utilizando una bobina que se coloca encima de la cabeza y que administra pulsos magnéticos de alta intensidad que no son dolorosos, pero sí cambian la actividad neuronal de forma transitoria. Esta técnica es una muy buena técnica para cambiar transitoriamente la actividad de redes cerebrales y ver cómo se reorganizan. Y esta reorganización, que la podemos ver con EEG, por ejemplo, estimulamos y con EEG vemos cómo se reorganiza la conexión, es un índice de la plasticidad cerebral. Probablemente el cerebro que reorganiza más rápido o determinada manera tras un pulso de estimulación nos está dando alguna pista de alguna propiedad. Entonces lo que hemos visto de nuevo, estamos empezando a ver, es que cuando estimulamos determinar regiones frontales y parietales, si el tipo de, digamos, de cambio cerebral que induces va en una región más, digamos, más distal en el cerebro, frontal, parietal o si se queda más atrás, depende del tipo de respuesta a la estimulación, esto se relaciona otra vez con la función cognitiva. Por tanto, es interesante esto porque realmente sería como un marcador subrogado del estado cognitivo que tiene la persona. ¿Cómo va a responder a este tipo de protocolo de interrupción transitoria? ¿Cómo se reorganiza el cerebro? Estos son tipos de... Sí, resultados... Es súper interesante estos resultados previos que estáis obteniendo. Y ahora queríamos centrar ya en otros estudios que estáis también desarrollando, haciendo encuestas a los participantes sobre cómo se sienten ellos durante este periodo de confinamiento. Es decir, cómo les puede estar afectando a la población, en este caso a los voluntarios, pero a lo mejor podemos extraer alguna conclusión, cómo puede estar afectando esta, digamos, el hecho de estar encerrados, bueno, confinados, en su estrés. ¿Tenéis algún resultado por ahí? Sí, te cuento un poco lo que hemos hecho en realidad, lo que estamos haciendo. Cuando empezó todo esto del confinamiento, nos reunimos, todo el equipo, y realmente hablamos de que queríamos hacer alguna cosa también para entender y aprovechar esta oportunidad, por lo largo oportunidad en el sentido de dentro de todo el problema y la desgracia que es, pero para entender mejor y para luego poder sacar conclusiones de aquí y ayudar a la gente, ¿no? De cómo se maneja el estrés, de cómo qué está influyendo más o menos negativamente a cómo están viviendo la situación. Entonces, lo que hemos hecho efectivamente fue trabajar muchísimo la primera semana diariamente para montar un cuestionario que lo estamos administrando a todas las personas que son voluntarios del BBHI y que quieren contestarlo, aproximadamente cada 10 días. La idea es no solo hacer una foto al principio, sino ir haciendo un tracking, un seguimiento durante todo el confinamiento y probablemente continuaremos después. Y en este cuestionario que se realiza online, a través de la plataforma que tienen personalizada los voluntarios, lo que preguntamos primero son aspectos como, por ejemplo, ¿cuál es tu situación en este caso? ¿Estás confinado o no confinado? ¿Trabajas o no trabajas? ¿Te has infectado o no a alguno de tus familiares? ¿Cuál es tu situación? Y preguntas de este estilo, de qué tipo de información estás recibiendo, ¿te sientes solo o no te sientes solo? ¿Estás preocupado por la economía tuya, del país? Una serie de información que tiene aspectos sociodemográficos, aspectos personales, psicológicos y aspectos del momento actual de cómo está viviendo esta persona para ir viendo cómo, qué variables explican más, por ejemplo, el cambio en salud mental o en calidad de vida durante el confinamiento, porque sabemos que es un factor, es una situación de riesgo donde aparecen problemas psicológicos. Realmente la respuesta de la gente del BBH ya ha sido fantástica. Estamos teniendo, ahora la administraremos por tercera vez y, o sea, tenemos ya recogidas dos veces, ahora vamos a hacer la tercera a mediados de la próxima semana y normalmente nos contestan entre 2.500 personas cada vez. O sea, que realmente la gente nos está ayudando mucho. O sea, estamos analizando los datos. Antes de hablar contigo estábamos haciendo... ¿Qué hemos visto? Te puedo contar alguna cosa, si quieres, de lo que hemos visto. De hecho, hemos intentado ya escribir como primer resultado. Una situación un poco paradójica que creemos que es interesante y que no sabemos si esto se va a sostener a lo largo del tiempo, que es que la primera vez que medimos sentimientos de soledad con el cuestionario vimos que habían disminuido durante el confinamiento respecto a medidas que teníamos de las mismas personas dos años antes, porque eran voluntarios del BBH y que habían contestado la cuestionaria de soledad. Entonces, especialmente bajaba la soledad relacionada con estar desconectado con el resto de personas de la sociedad. Y claro, nosotros empezamos a preguntar qué puede ser esto. Y si os acordáis, todavía sigue mucho esto, también hay una cierta respuesta de personas a la situación actual. La idea de luchar contra un enemigo común, de aplaudir a los sanitarios... Hay un cierto sentimiento de sociedad que se ha unado y va contra el luchamiento todo hacia un sentido. También la gente quizás se conecta más, incluso que antes, a través de los media hablamos con gente. Por tanto, esto fue el primer resultado que la gente en realidad decía que se sentía más conectado con la sociedad al principio de la pandemia. Esto veremos si luego, el hecho de estar manteniendo en mucho tiempo... La duración del confinamiento, de las cuarentenas, es una variable muy importante que predice problemas psicológicos, cuanto más duran. Entonces, veremos si ese fue un rush del principio y luego, a medida que entramos en la fase de agotamiento, de resistencia, todo esto va cambiando, ¿no? Pero estamos viendo este tipo de variables, estamos viendo qué medidas preocupan más a la gente en general. Es cómo estás tú, cómo está la sociedad, tu situación... Y vamos a mirar este tipo de cosas. Pero son datos que estamos adquiriendo ahora mismo. Perfecto. ¿Y qué consejos estáis preparando desde el BBHI para que la población en general mejore su salud mental? Porque, por ejemplo, hoy salía una noticia que decía que el 40% de los españoles sienten estrés por teletrabajar en casa debido al COVID-19. Entonces, ¿qué medidas estáis preparando? ¿Alguna documentación? ¿Algunos consejos? Sí. Nosotros, desde el BBHI, siempre, digamos, cada aproximadamente 15 días, un mes, intentamos hacer un post de un nuevo consejo de salud cerebral que tenga que ver con alguno de los pilares de la salud que hemos definido en el proyecto en relación a los estilos de vida. Por ejemplo, el sueño, la actividad cognitiva, la actividad física, la alimentación, la socialización u otros. Esto lo seguimos haciendo. Pero, además, una de las actividades que no es estrictamente solo del proyecto del BBHI, sino que es del Instituto Gutmann en general, durante este periodo de confinamiento, una de las actividades que se ha propuesto también a los participantes del BBHI, es el poder utilizar la plataforma GNPT, que es de entrenamiento cognitivo de forma gratuita. El Open GNPT, que esto está habilitado a través del portal de Gutmann o a través del portal del BBHI, para todas las personas, esto no es restringido solo al BBHI, para todas las personas que tengan más de 50 años, para hacer, como decías tú, mantener activa la mente. Una de las cosas que se recomienda, desde el punto de vista de asociaciones de psicólogos, en general, de todo, es mantenerse mentalmente activo durante este periodo. Entonces, Gutmann, el señor Gutmann, ha hecho este gesto para intentar ayudar a la gente y abrir esta plataforma. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Y la otra cosa, y si quieres te comento un poco más, quizá cosas que no hagamos nosotros, pero recomendaciones en general, si quieres que se suelen decir para este tipo durante el estado de confinamiento. Pero la otra cosa que nosotros vamos a hacer también es, a medida que tengamos resultados de este cuestionario que os estábamos diciendo, intentar revertir, si puede ser en forma de consejo, qué se podría hacer. Por ejemplo, si detectamos que hay un patrón que las personas que lo están pasando más mal hacen este tipo de actividad o no tienen este tipo de actividad, por ejemplo. Estamos hablando de la soledad. La soledad normalmente se entiende como algo negativo, pero quizá lo que estamos empezando a ver ahora durante el confinamiento es que hay gente que necesita soledad. Hay gente que está teletrabajando en casa y aparte luego tiene a los niños en casa y no tiene ni un momento ni un espacio para quedarse solo, reflexionar y crecer mentalmente, conectarse con sus valores, etc. Pues si vemos, por ejemplo, que la falta de esto se asocia con peor, vivir peor el estado de confinamiento por los datos que tenemos del cuestionario, podríamos hacer recomendaciones, decir, cuidado porque hemos visto esto, lo revertimos rápidamente y hacemos un consejo, este tipo de aspectos. Y otro de los puntos que habías comentado era el hecho de una buena calidad del sueño para tener una buena salud mental. También sabemos de casos con las noticias que la población o no estaba durmiendo bien y todo esto puede luego potenciar el estrés. Entonces, ¿cómo podemos tener un... ¿Qué hay visto respecto a la calidad del sueño para tener una buena salud mental? ¿Y qué consejo podríamos dar para mejorar esta calidad del sueño? Sí, si te parece lo que... Si te parece bien, te contesto a un nivel más genérico, lo voy al sueño, porque creo que es importante comentar algunos aspectos. Por ejemplo, saber... También se han generado los estudios lo que dicen que variables que se relacionan con malestar psicológico durante el confinamiento o cuarentenas son, por ejemplo, la falta de información clara o transparente. Por tanto, una recomendación que se hace, por ejemplo, desde el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Esto es importante saber. La gente que han abierto un teléfono de consulta para la ciudadanía de gente que necesite apoyo psicológico gratuito para una primera contención de expertos del Colegio Oficial de Psicólogos y unas guías también de recomendaciones. Entonces, yo lo voy a comentar un poco en esta línea. Primero, para reducir el estrés, llevar mejor el estado de confinamiento, recomendaciones son informarse bien por fuentes fidedignas. Es la confusión sobre qué pasa, no lo tengo claro qué va a pasar, cuánto va a durar. Exacto, es uno de los factores que afectan al malestar psicológico. No sobreexponerse a la información. Una o dos veces de fuentes transparentes y claras, probablemente mejor para no reducir la ansiedad. Otra de las cosas que se recomiendan, y luego voy al sueño, es mantenerse conectado. Mantenerse socialmente conectado. Estoy utilizando estrategias como ahora estamos hablando, de grupos, amigos, familias. Se recomienda hacer reuniones regulares con los familiares, con los amigos, etcétera. Grupos de gimnasio, lo que te guste utilizar la tecnología en este sentido. Otra cosa que se tiene que estar seguro, de recomendación desde el punto de vista psicológico, es que se tiene todo lo necesario. El hecho de, por ejemplo, en nuestro caso no pasa, pero de otras pandemias que se han estudiado, el hecho de poder estar a riesgo de no tener alimentos, esto no nos va a pasar ahora, pero de no tener material médico adecuado, es mejor hacer las acciones para estar seguro que lo tienes o saber dónde lo vas a buscar que tener la duda de esto. Estos son cosas que psicológicamente sí afectan. Entonces, la otra cosa es cuidarse, en general, tomar medicaciones si se tienen que medicar, tomar alimentos sanos, hacer actividad física, estructurar el tiempo, en tiempo o espacio, guardar espacios de tiempo, si estás teletrabajando, poner, es decir, estas horas trabajo en este espacio, etcétera, hacer actividades estimulantes, ayudar a la gente y dormir bien. Entonces, el dormir, ¿qué me estabas preguntando, no? El dormir es un eje de la salud cerebral, es decir, si no dormimos bien, va a fallar casi todo, el humor, la cognición, vamos a tener más dificultades para gestionar las rutinas y los hábitos que tenemos habitualmente, que ya se están impactando por la pandemia, pero el dormir, como tú dices, es posible que se afecte por esta situación. Una de las razones por las cuales se puede afectar el dormir es por la preocupación asociada, por ejemplo, al riesgo de que vas a perder el trabajo o que vas a tener dificultades económicas durante o después del confinamiento. Esto, obviamente, puede suceder. Cuando el problema del sueño es muy grave, en este caso, especialmente también en pacientes o en personas que han tenido antecedentes de trastornos psiquiátricos, por ejemplo, se recomienda llamar a un profesional, como el teléfono que he dicho antes, o a través de la telemedicina con un profesional. En los casos en que hay una alteración de los hábitos de sueño, que no es que haya un trastorno muy claro, etcétera, por ejemplo, no es que el trastorno del sueño pueda indicar que se está grabando una patología ya existente, un trastorno de ansiedad, etcétera, sino que simplemente nos cuesta más dormir en esta situación. La recomendación, y en esto trabajamos, por ejemplo, con AdSalutem, Instituto del Sueño, y estamos haciendo consejos en esta línea, la recomendación es intentar mantener la higiene del sueño, los hábitos de sueño. Esto es muy importante. Hay una gran parte del sueño, sobre todo de la inducción del sueño, de dormirse cada noche, que es muy automática. Es decir, nuestro cerebro está acostumado a rutinas de ponerse a la misma hora, en un mismo contexto, en la misma habitación, y solo exponer que este ambiente le está dando señales al cerebro y decir, ahora esto es compatible con que la respuesta que tengo de dar es dormirme. Por tanto, por un tipo de aprendizaje asociativo realizado cada día. Entonces, no es recomendable romper esas rutinas porque nos va a costar dormir más. Tampoco los hábitos que habitualmente se comentan, que es abusar de activadores, cafeína, pero también alcohol. El abuso de sustancias es otro de los riesgos que existen. A veces con la pandemia, con el confinamiento, perdón, entonces no abusar de esto antes de dormir y no abusar de pantallas, aspectos que un poco activen demasiado. Estas son las recomendaciones que se dan. Y otro de los pilares que tiene de salud del proyecto BBHI es el objetivo vital, ¿no? Tenemos un objetivo. ¿Cómo podemos mantener nuestro objetivo? Podemos explicar, si quieres explicar un poco qué es el objetivo vital, porque cada uno tiene su objetivo vital y además está evolucionando a lo largo de los años. No siempre es el mismo. Hay gente que sí, pero puede ir evolucionando. Entonces, explicar qué es el objetivo vital y por qué es tan importante mantener nuestros objetivos vitales para una buena salud mental en esos momentos como cuando estamos confinados. Sí, te comento si quieres lo que es un poco como, efectivamente, esto es uno de los pilares, de los siete pilares del BBHI. Cinco son raramente hábitos que estábamos comentando. Uno es el plan vital y el otro es la salud general. Entonces, el plan vital es el sexto pilar, podríamos decir, aunque quizá por importancia sea el primero, por lo que comentaremos ahora. Entonces, el plan vital es el propósito de vida. Como tú decías, tiene diferentes nombres. refiere a algo que las personas tienen definido, a veces es más o menos explícito, pero que representa sus valores, que representan aspectos para los cuales dirigen su actividad o su conducta habitualmente, porque les merece la pena. Esta es la idea, ¿no? me levanto cada día para trabajar, hago todos los esfuerzos que tengo que hacer para llegar a ser un buen profesional, para llegar a ser un buen padre, para hacer mucho dinero, cada uno para ser un buen feligrés, puede ser muchos aspectos, pero que al final son aspectos que a ti te llenan, que realmente representan un proyecto de tu vida, te llena esta idea de estar actuando sobre valores o hacia valores. Entonces, esto, que parece muy filosófico, de hecho, puede venir a la filosofía o daimonia, pero después otros autores han implicado, se vio claramente que es un atenuador o un va a ser un atenuador sobre todo del estrés, de la ansiedad y el estrés. La sensación de estar actuando con algo que merece la pena hacerlo baja tu nivel de estrés general versus no tener esto. El estrés a nivel fisiológico, es malo para el organismo también para el cerebro, aumenta el riesgo de tener enfermedades, depresión, pero también quizá incluso demencia o alteración cognitiva en la edad avanzada, por tanto, tener un buen plan vital en este sentido solo ya es interesante hacerlo. Nosotros en el BBHI lo que hemos visto es que hay una fuerte relación entre el plan vital y el sentimiento de soledad. en la literatura anterior se había visto que, por ejemplo, lo que más se relaciona con la soledad es estar aislado. No es lo mismo, ¿no? Sentirte solo es una emoción negativa que también es un factor de riesgo para la salud cerebral y general, para infartos, cardiovascular, pero cerebral también, pero vivir aislado con nadie más, una persona, no es lo mismo, es objetivamente cuántas personas estás, ¿no? Pero estar aislado es más riesgo para sentirte solo. No todas las personas que están aisladas se sienten solas, pero estadísticamente es un factor de riesgo. También tener un tipo de trastorno o ansiedad elevada es un factor de riesgo para sentirte solo o depresión. Pero nosotros lo que vimos es que el plan vital realmente se relaciona negativamente con el sentimiento de soledad. Es decir, para combatir la soledad se podría trabajar sobre los planes vitales de las personas. De hecho, incluso viviendo solo, si tienes un plan vital bien desarrollado y esto psicológicamente hay terapias que lo trabajan, las terapias de aceptación y compromiso orientan, primero de todo, de todo al paciente a volver a identificar qué era realmente lo que importaba en su vida, construir de nuevo ese plan vital. Entonces, el plan vital parece muy importante también en situaciones de confinamiento porque, por ejemplo, yo no voy a probablemente a mantener hábitos saludables en los otros pilares, a tener que hacer actividad física, alimentarme bien, estimularme cognitivamente, si eso no pasa porque realmente me aportan algo esas cosas. O sea, ese plan vital relacionado más con la motivación que sea un propósito, probablemente es un catalizador de todos los otros estilos de vida que vas a hacer. Si realmente no encuentras un estilo de vida que te aporte, que te llene, lo vas a dejar de hacer. Entonces, esa también es la idea, ¿no? Tú mantienes más adherencia a las cosas que haces porque te importan, es relacionado porque te llenan, relacionado con esta idea del plan vital, ¿no? Esto es lo que por lo menos estamos. Sí, bueno, nos preguntaban por el chat dónde pueden encontrar más información o recomendaciones. Podemos recomendarles a todos los seguidores, a toda la gente que nos está viendo y que luego este vídeo se verá durante 24 horas en el canal aquí en Instagram de Cosmo Caixa, que visiten la... si ponen en el buscador BBHI de Barcelona Brain Health Initiative podrán encontrar las bases del proyecto, hablar de estos siete pilares que hemos comentado, con el plan vital, el sueño, la alimentación, el deporte, que también es muy importante hacer deporte, ¿no? Ahora que estamos confinados y si visitan esta web podrán saber más del proyecto e incluso se podrán apuntar como voluntarios y ser uno de estos más de 5.500 voluntarios y voluntarias para seguir en el proyecto, ¿verdad? Sí. Sí, sí. O sea, para tener información sobre el proyecto en la web y al BBHI está toda la información. Para tener más información sobre qué hacer durante ahora, durante el confinamiento, también a través del proyecto BBHI con los consejos que pueden acceder, los estamos intentando enfocar cada vez más hacia el estado actual. Pero yo también lo que recomendaría es que la gente se informe, como decíamos antes, a través de canales oficiales, por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid han hecho recomendaciones, la Confederación de Colegios de Psicólogos, el National Health Council del UK o americano, pero que sean, la OMS, pero que sean canales oficiales en la medida de la posible porque existe también esa intoxicación, ¿no? desde un punto de vista de cantidad de información que estamos recibiendo. Bien, si puedes participar aunque vivas fuera de España, ¿se puede participar en el... Sí, sí, en el BBHI está abierto, de hecho, el nombre es Barcelona Brain Health Initiative, como has dicho tú bien al principio, ¿no? Entonces, la idea del proyecto es que tenga una dimensión internacional. De hecho, tenemos gente de los cinco continentes, aunque claro, la proporción de gente es mucho menor en otros continentes que no son Europa. нормально. Y ¿no? ¿noым? ¿no? 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 ¿no?